Nylon, bien grueso. Esto es acá, Daniel, en la República de Mercedes Soriano, donde gobierna el intendente Guillermo Besossi. Y bueno, está, como podés ver, nylon, nylon por todos lados, plástico. ¿A dónde va a parar todo este plástico después, no? Ahí tenemos la gente de Yomandú y Carolina, más plástico. Pero esto es alevoso. Estos, estas cosas de nylon que han puesto en todos los árboles, es increíble. Repito, esto es Mercedes Soriano, la República del Intendente Caudillo Guillermo Besossi. Y no solo Besossi, ¿no? Tenemos a toda esta gente también. Pero, como podemos ver, el tipo colocó, esto es nylon, nylon, o estos son nylon de silo, de bolsa, de plastillera, que esto después ¿dónde va a parar? ¿No? Porque a ver, ¿cómo nos machacan y nos rompen las pelotas con el tema de cuidar el medio ambiente y todo eso, de no llevar la bolsita, de llevar el bolsito biodegradable al súper y después resulta que los políticos nos llenan y nos empapenan las calles con plástico y con cosas por todos lados, oh? Vamos arriba. Esto es Uruguay, carajo. No lo cambiamos más, sí.